Hoy, a la entrevista de Gaming Room, traemos a un OG, a un original, a una persona que prácticamente forma parte ya de la familia. José Carlos Montero, profesor en trazos, director creativo de The Crown of Woo, fundador de Red Mountain y representante de ventas internacional de PlayStation Talents, como si tuviese pocos títulos. Hoy viene este programa a hablarnos precisamente de esa última iniciativa, Talents, y quedaos hasta el final porque tenemos una noticia, como hemos dicho al principio del programa, muy interesante y puedo llegar a calificarte bizarra. He descubierto esta palabra y me gusta mucho. Pero mejor me dejo de rodeos y doy ya la bienvenida a JC. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué te parece la introducción? Así, bien presentado. Fantástica. Me parece alucinante. Muy bien. Perfecto. Pues venimos aquí a hablar un poco de lo que viene a ser, ya no tanto un juego, vamos a hablar de PlayStation Talents como iniciativa. ¿Qué te parece si empezamos un poco por la historia y la creación un poco del tema? ¿Quién está detrás de la creación de Talents? Bueno, la iniciativa es una iniciativa de Sony para impulsar la industria nacional, sobre todo la industria nacional y echar un cable a los estudios más pequeños, dándoles visibilidad y la oportunidad de acceder a un mercado que, como sabemos todos, es bastante complicado. Entonces, esa iniciativa tiene un director general, por decirlo de alguna manera, que es Roberto Yeste y detrás tiene un equipo de gente que se encargan un poco de liderar el proyecto y cada uno en sus aspectos y tratar de que en conjunto el resultado sea lo mejor posible. Evidentemente, se va aprendiendo año tras año de los errores anteriores y cada año va mejorando. Y lo que sí, la persona que está en contacto con todos los equipos es Daniel Sánchez, que es director también de Gamera, y la persona encargada de marketing, bueno, en realidad la que yo conozco aquí en Madrid es Paloma, es Paloma Aragón, aunque hay otra persona en el País Vasco que es Iker Uncilla y creo que hay alguna persona más también que está en otra región encargado de gestionar un poco el talento en esas otras regiones, ¿vale? Pero más o menos eso sería una estructura básica que os puede dar una idea de quién está por detrás de la historia. ¿De dónde surge la idea en este momento de que venga Sony y diga, oye, vamos a hacer una iniciativa de apoyo al Indy Nacional? ¿Cuándo surge todo esto? Pues esto surge ya en el 2014 aproximadamente, si no me equivoco, por ahí andará, si no recuerdo mal el 2014, 2013-2014, y de lo que se trata un poco es de, bueno, primero se observa que hay un crecimiento del nicho Indy entendido como tal, porque si te das cuenta, de varios años para acá, los únicos títulos que tú te encontrabas en las estanterías del game, por decirlo de alguna manera, o que tenían una repercusión determinada, eran triple A o doble A, y los Indy que llegaban al mercado eran muy pocos, y sobre todo en España lo que sí se observa o se observaba, y se sigue observando, es que la cantidad de estudios con más de X personas o que pudiesen tener una repercusión determinada con sus juegos en el mercado, es infinitamente grande, pero que no tienen esa capacidad de llegar al público general. Hay como muchos Indy, pero ninguno llega verdaderamente a ser nada. Más o menos esa es la idea. Hasta el momento, sí, del tema de la creación. Sí, es cierto que evidentemente, bueno, el programa Talent se ha ayudado a mucha gente, hay otra muchísima gente que lo ha conseguido por su lado, evidentemente que esto, bueno, pues ha ido evolucionando los últimos siete años, el mercado ha cambiado muchísimo, y de hecho la gente, sobre todo el público general, ha visto que puede haber juegos Indy que te ofrezcan una diversión infinita, pasártelo pipa, y que no tiene que ser una gran producción de 200 horas, que puedes disfrutar 10, 15, 5, 30 horas con un juego que está hecho por un equipo pequeñito, pero que te está ofreciendo un entretenimiento brutal, ¿no? Entonces, bueno, cuando se ve que hay esa carencia de un programa que pueda ayudar, mentorizar, y tratar de dar esa cobertura a los estudios más pequeños, es cuando se empieza a fraguar. Sony apuesta, porque era un equipo local, entendiendo como local, Iberia, que es España y Portugal, y se empieza a fraguar lo que es este proyecto, y que, bueno, pues ya va para siete ediciones, si no me equivoco, siete o ocho, no estoy seguro, siete o ocho ediciones. Aproximadamente, sí, aproximadamente. Más allá del tema de apoyo al producto Indy Nacional, te voy a hacer una pregunta un poco así filosófica, por así decirlo, puedes conducirla tú por donde quieras. ¿Qué simboliza PlayStation Talents? Yo es que, para mí directamente, yo tengo un juego que está dentro del programa, es soporte, o sea, lo que simboliza es una ayuda que te va a permitir llegar a un público que es que es muy difícil llegar de otra manera, es muy difícil llegar a otra manera, entonces para mí es soporte y visibilidad. Lo que significa es una oportunidad, es una oportunidad, una oportunidad de que te ayuden y de que te vean. Y eso parece algo que es baladí o que es algo relativamente sencillo, pero que es que es muy complicado, muy complicado, porque tú te pones, montas tu empresa, yo tengo, esta es la segunda que tengo ya, tengo otra en Alemania, y parece broma, pero para que te vean, tú puedes tener una cosa que se ve muy bonita y es un producto que es muy bonito, pero estás compitiendo con una cantidad de gente que es acojonante y para que tenga repercusión tu producto, pues necesitas experiencia, dinero, y es terriblemente complicado. Pues este programa lo que te aporta es que te das oportunidad, te dan oportunidades, te dan la oportunidad de que se te pueda ver, de tener una llegada a un público que está deseoso de ver ese tipo de enfoque en la jugabilidad, que no están buscando solo el shooter triple A, sino que están buscando experiencias de entretenimiento y poder disfrutar de jugar los videojuegos. Entonces, eso es lo que te brinda, esa oportunidad es lo que brinda el programa Talens. Desde mi punto de vista, el programa Talens es simplemente un escaparate donde se te da la oportunidad de mostrarte al mundo. ¿Cómo se diferencia Talens del resto de iniciativas similares? Porque entiendo que habrá, aparte de Talens, a un nivel, vamos a poner, por decirlo, a un nivel europeo, habrá otras iniciativas de apoyo a la industria de los indies. Bueno, ahora mismo están surgiendo varias, ¿vale? Están surgiendo varias iniciativas y, bueno, digamos que el elemento diferenciador y que más puede aportar, el valor que más puede aportar es, primero, la experiencia y el equipo que tiene por detrás que te puede ayudar. Por ejemplo, hay determinados canales de disco en los que estamos metidos, donde hay gente del sector que es, pues, muy, muy, muy experimentada, que da soporte a los equipos, que les da mentoring semanal, porque, bueno, pues también los horarios son los que son y no es sencillo poder contar con cuatro horas diarias de una persona que es top para poder disponer de él, ¿no?, para charlar. Por otro lado, se les da, sobre todo, en estos dos últimos años, se está haciendo un esfuerzo brutal por, por ejemplo, poner en contacto a los equipos con publishers internacionales. Hay gente que acudimos a ferias para poner en contacto a los desarrolladores de los productos nacionales con publishers internacionales, de manera que facilitamos esa transición al mercado global, ya no solo es nacional, y luego se está haciendo un esfuerzo importantísimo en mejorar, pues, por ejemplo, la comunicación, lo que sería la difusión en los medios nacionales e internacionales. Entonces, ahora mismo, con las carencias que hubiese podido tener, lo que se está haciendo es un trabajo, yo creo que de calidad, y que, bueno, pues, engloba un grupo de profesionales, de personas que están haciendo un trabajo importante para que esto tenga el peso que tiene que tener. Y de compromiso a fin de cuentas, claro. Por supuestísimo, por descontado. ¿Qué sedes tenéis en España? ¿Perdona? ¿Qué sedes tenéis en España? Ah, sedes. Perdona, que no te escuchaba bien. Sí. La principal está en Madrid. La tenemos en... Bueno, pues, está en el edificio de Sony, ¿vale? Es la más grande de todas, pero luego hay otra en el País Vasco y hay otra en Valencia. Esas son las principales. Si no me equivoco, hay otra en Málaga también, pero no podría asegurarlo. Con toda seguridad, Madrid, País Vasco y Valencia. Pasando un poco al apartado, por así decirlo, de equipos, teams y demás que tenéis dentro, ¿qué sectores, digamos, o apartados tiene? Me has comentado el tema de redes sociales, me has comentado el tema un poco de coordinación, y luego también los estudios. Pero si no me equivoco, también tiene varias iniciativas abiertas. En realidad hay una muy importante, por ejemplo, en Valencia, que es el contacto con Lanzadera, y en el proyecto cruzado que hay con Lanzadera lo que se hace es poner a los equipos en contacto con gente del mundo de negocios, ¿vale? Para intentar dar también soporte y formación en estos aspectos que a veces cuando uno acaba de empezar, pues no tiene muy claro cómo es montar una empresa. Es decir, ahora mismo lo que se está apoyando también, lo que se está dando soporte es desde el punto de vista empresarial, para que no simplemente te dé un soporte a alguien que habla de marketing o alguien que te pueda dar consejos o feedback sobre la jugabilidad de tu proyecto, sino que también te digan, oye, pues mira, vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de cómo tienes que generar un pitch. Vamos a ver un poco cómo deberías enfocar tu plan de tu business plan, tu enfoque de negocio para tu empresa, cómo pretendes llevar esto adelante para que tenga una continuidad una vez acabado. Ese tipo de iniciativas también están presentes a día de hoy, se está impulsando, porque, bueno, es una carencia que ha habido en el pasado y que se entiende que se tiene que suplir de algún modo, porque en el fondo la finalidad del proyecto es ayudar a los equipos pequeños a crecer, a que tengan, lo que te he dicho antes, visibilidad, a que tu propio proyecto, que en principio es complicado que llegues a otros sitios, pues llegue, pueda crecer y te conviertas en parte del tejido empresarial sólido dentro de la industria del videojuego en España. Claro, a fin de cuentas, precisamente comentábamos hace ya algo de tiempo, pero muchos de los estudios que nosotros hemos entrevistado de PlayStation 3 precisamente, muchas veces los conforman una, dos, tres, cuatro personas que han salido de un grado y en ese grado, como trabajo de fin de grado, han hecho un videojuego. Entonces, claro, esa gente, yo qué sé, si tenemos un diseñador gráfico, un ingeniero informático y alguna otra persona, no han estudiado lo que viene a ser marketing internacional, por poner un ejemplo. Entonces, les falta esa parte de aprendizaje. Generalmente es una de las carencias que hay. Por ejemplo, ya te lo adelanto, el marketing, la visión administrativa empresarial, es algo que normalmente no está, generalmente no está maduro. Y generalmente no está maduro, y además que yo, por ejemplo, en mi propia empresa, lo he ido descubriendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? Porque al principio, cuando monté la primera, lo que me sucedió es que tenía un socio que se encargaba de eso, y yo me dedicaba al arte. Con la segunda ya, directamente, es una empresa que monta por mi parte, ha sido como un bofetón de realidad bonito. Me explico. Tienes que aprender a gestionar todo esto, y bueno, pues la ayuda, no te puedes imaginar el valor que tiene. El hecho de que te pueda ver un equipo de profesionales que te aconsejen que tengan, pues mira, tío, yo creo que debería ir por aquí o debería ir por allá, móntalo de esta manera. Ya te digo, es... Muy, muy valioso que te puedan ayudar así. Justo antes que me comentabas el tema de que en muchas ocasiones poníais al estudio, o a las personas encargadas del videojuego, en contacto con estudios internacionales, con publishers, distribuidores internacionales. Pero, ¿cómo está Talents como tal, como iniciativa posicionada a un nivel ya internacional? Bueno, a nivel internacional, ahora mismo, después de varios años, se está empezando realmente a conocer. Se está empezando realmente a conocer porque en el fondo ha habido varios juegos que han funcionado muy bien y que están funcionando bien y que se conocen a nivel internacional, básicamente, ¿no? Y cada vez va habiendo más. Ahora mismo, por ejemplo, se están dando determinados casos como Insomnies, por ejemplo, que está recién salido, y muchos juegos más que están saliendo. Y, evidentemente, cada año el nivel es más alto, la calidad de los productos está siendo mayor y la repercusión internacional es mayor. Tan sencillo como eso. Por tanto, a día de hoy, cuando yo me reúno con... Generalmente, bueno, dependiendo de la fecha que sea, pues hay más o menos ferias internacionales y cuando me voy reuniendo con los publishers y se les presenta el proyecto, una buena cantidad de ellos ya conocen el proyecto porque han hablado o han solicitado información sobre determinados juegos previamente. Entonces, cada día va teniendo más repercusión y cada día salen mejores productos que hacen que los publishers quieran tratar con los equipos que están trabajando con Talents. ¿Qué estudios conforman Talents este año? Entre otros, por darme ejemplos, para que la gente se agradece. Pues es que no recuerdo los nombres, pero cada vez se cogen menos. Cada vez se cogen menos. Bueno, es que no recuerdo exactamente ahora mismo todos los nombres, pero tienes para mí uno de los más interesantes que es Neonblot. Y luego está Soul, no recuerdo el nombre. Ahora mismo no te puedo decir, lo tendría que mirar, porque se está reduciendo muchísimo la cantidad de equipos que se aceptan en cada convocatoria. Esto tiene una explicación y es bien sencilla. Cuantos más equipos hay, más complejo es poder dar un soporte adecuado a cada uno de los equipos. Claro, hay que dividir más un poco los grupos que hay. Entonces, se está siendo muy restrictivo con los proyectos y se está acotando muchísimo cuántos proyectos se pueden aceptar para que se dé una mayor calidad profesional a cada uno de los equipos que están dentro del proyecto. Con lo cual, se han cogido cuatro, literal, cuatro o cinco. Muy poquitos este año, muy poquitos. Hay que recuerdo ahora mismo el por nombre Neonblot, que de hecho he hablado con ellos en alguna ocasión, pero de hecho, bueno, pues ahí está Ocultist. A ver, no recuerdo, no recuerdo los nombres. Te miento si te digo que recuerdo todos los nombres. O sea que entonces no te lo puedo decir. No te preocupes. ¿Con qué estudios o empresas, más allá de los propios estudios que conforman Talents colaboráis vosotros? Bueno, básicamente, hay varios, pero principalmente, te voy a decir, por ejemplo, alguno con los que colaboro yo, que es Wilkart Records, que son una gente increíble que se dedican a la producción de audio. A todo el mundo que esté oyendo esto le interesa conocer a los chavales de Wilkart Records porque son unos campeones, hacen un trabajo fenomenal y son currantes como nadie. Luego, por supuesto, está Gamera, pero aparte, por ejemplo, la gente de los desarrolladores de Insomni están trabajando ahora también. Publishers, hay mucha gente con las cuales hay pues un crossing de acciones importante como puede ser ¿cómo se llaman? Te diré Meridian, por ejemplo, también está dentro del equipo Selecta, hay varias compañías que son cada una de distinta escala y enfocada a un sector del mercado en el cual hay acciones cruzadas y trabajo directo con ellos. Pasando un poco al tema del futuro, quiero que me digas tú cómo ves PlayStation Talents dentro de, vamos a ponerle por redondear un poco, dentro de ocho años, es decir, 2030. Pues yo creo que la iniciativa si los planes y orientación actual funcionan en la buena dirección pues será un proyecto muy apetecible del que formar parte porque se está profesionalizando en extremo, se está buscando dar un servicio cada vez mejor y que cada juego que salga tenga una cabida en el mercado y funcione con muchas ventas. Entonces, yo creo que va a crecer y me da la impresión de que si, bueno, en principio la estrategia es buena y funciona todo correctamente pues se va a convertir en una joyita, en una joyita y una ayuda. No sé si implicará que si crece, crezca el equipo y se puedan coger más juegos y dar el mismo soporte que se intenta dar en este mismo momento, en este momento actual, que como te digo, pues se ha tenido que reducir la cantidad de equipos para poder dar una mejor calidad en el servicio y poder ayudar más. Ojalá que así sea, ojalá que crezca la cantidad de equipos a los que se les puede dar soporte pero que se les puede dar un soporte que digas, ostras, necesito y quiero estar en Talent, quiero participar con ellos y quiero que mi proyecto esté ahí porque en realidad todo lo que me ofrecen son ventajas. Efectivamente. Pues no te voy a preguntar el presentar tu juego en un minuto porque no estamos hablando de un juego pero sí que te voy a hacer la última pregunta así para redondear y un poco más filosófica. ¿Qué impacto queréis generar en la gente y sobre todo en el sector de videojuegos indie nacional? Ostras, todo el que se pueda, el máximo. La idea es que en general cada persona que sea gamer o que juega videojuegos y tenga un mínimo relación con el mundo del videojuego conozca el proyecto Talents y conozca los juegos que están dentro del proyecto. Ese sería el impacto deseado y si fuese global ya sería brutal. O sea, si fuese una iniciativa global que se conociese en todo el mundo y en general dentro del mundo del gamer tuviese presencia pues sería el objetivo deseable y el impacto buscado. Pues básicamente así con un poco de review esto ha sido el pasado, presente y futuro de Talents una iniciativa de PlayStation. Apuntad esta fecha ahora sí lo importante apuntad esta fecha 1 de abril de 2021 porque anunciamos de esta manera oficialmente la colaboración entre PlayStation Talents y Gaming Room mediante esta iniciativa siendo el canal perfecto para poder traeros más juegos, más recomendaciones, más reviews, más entrevistas y en definitiva más del mejor contenido indie. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la confianza a ti JC y también a PlayStation Talents y bienvenidos sean todos los equipos de la iniciativa a la familia Duzca Digital. A vosotros que sea un éxito, que el programa sea un éxito, que todo lo que hagáis dentro del programa y la iniciativa para poder mostrar los juegos al público en general funcione fabulosamente. Un placer trabajar con vosotros. Igualmente. ¡Gracias!